buenos días buenos días gente de verdad yo no sé cómo estoy haciendo este vídeo porque estoy ahora mismo con una tristeza que es increíble suerte que es algo material ya vieron el título es verdad un accidente ayer gracias a dios pues no le pasó nada a nadie nadie estaba montado en el jeep ni nada de a mí que sólo voy a enseñar no está fácil gente luchar con las vibras negativas pero nosotros seguimos positivos y seguimos para antes antes de enseñarles lo que pasó vamos a enseñarles un poquito de de la destrucción aquí en mi casa y después vamos a lo que ustedes quieren ver de la que es el jeep que fue lo que le pasó al cat lo vamos a arreglar y rápido suerte que tenemos aquí a mi hermano en el taller de él que es una máquina y yo sé que van a meter mano y va a haber gente que va a querer ayudarme y todo eso así que vamos a enseñarles un poquito lo que pasó primero y antes que vayamos al otro lado miren como destruyó la velja de la casa la velja no este muro este muro está la perrita otra vez en el medio se destruyó todo esto gracias a dios que chocó aquí chocó con este muro casi lo tumba no lo tumbó por el portón el portón no funciona hay que tumbar a todo salvar el portón si no es por este portón hubiese caído la carretera o fíjate lo hubiese dado a ese poste que está ahí pero hubiese pasado cosas peores verdad así que pues gracias a dios la curva fue derechita directamente desde aquí bajo todo esto y cayó acá bastante destrucción así que hay que recoger todo este revoluc que tenemos aquí y ver después quién viene y destruye ese muro y lo hace de nuevo y todo eso así que vamos para allá arriba bueno y aquí estamos gente al parecer ustedes no ven nada pero si hay miren la capota como se afectó cuando chocó de verdad no sé cómo no se rompió más y al diantre se rompió por dentro se partió todo estas capotas de oro hay que arreglarla obligatoriamente el panel bien right resistió bastante pero se dobló dobló así para allá y llegó a ser un hondidita aquí que esto no estaba este hoyito no estaba hay que dar una jaladita para atrás y reemplazar este panel mi hermano dice que lo arregla pero pues yo no creo que se pueda arreglar el bomper dios rompió la luz se metió aquí a un villa ya no sirve bueno se partió gracias a dios el diferencial no tocó nada nada de nada de nada de las gomas fueron las que cumplieron el cemento la compuerta quedó descuadrada totalmente dobló el gosne mira para allá así que tenemos trabajo para hacer vamos ahora a llevarlo al taller sacar la capota y empezar a mirar cómo vamos a darle un jalón para que todo llegue a su sitio el chasis no le pasó nada tampoco todo resistió bastante el tanque voy a meterme por debajo mirar los tres palos del pino mirar que no había pasado nada así que manos a la obra hay que desmantelar y tenemos que arreglar el capo otra vez esta papito llevándoselo y lo voy para esta llegada hora vestirme y prepararnos para ver qué es lo que va a pasar qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer se vuelve de bobo gente pero no hay nada de primero sacarle la capota vamos allá vamos a ver cómo te arreglamos bueno y lo tenemos aquí ya en el core nosotros le decimos core a esto aquí es donde vamos a estar amarrándolo para darle el jalón a este panel ya estamos hablando con toni peregrino para que me vendan este panel solamente sin el de acá ciego como siempre nosotros hacemos el corte pintarlo otra vez así que vamos a ver cómo queda cuando le den el jalón van a amarrarlo con cadenas y todo para para que no se vaya a mover mientras estén con la máquina dándole el jalón bueno y el cat ya está listo para hacer jalado está amarrado por todos lados completamente así que vamos a la hasta que esa compuerta llega al sitio para la casa el hombre dice que va a él que el panel lo va a enderezar todavía estoy esperando la respuesta de toni peregrino si vamos así vamos a mandar uno no pero quería que se aguanten en lo que miramos a ver si endereza no endereza el panel y la capota también el lavaje y la el experto en fabric la así que vamos a ver qué pasa con mi bebé estado depresión por el día de hoy bueno ya le dieron el primer jalón el panel ya está empezando como que a llegar a su sitio la este también ahora hasta los muchos sacando este panel los traje para del taller un momento sacar el panel de aluminio sacar el frear sacar el estribo y vamos a ver qué pasó ahí debajo ya por lo menos al frente se había visto que había cogido un poquito para delante la caja volvió a su sitio pero necesitamos conseguir estos gosnes para poder cuadrar la compuerta así que ya es mito van a seguir jalando y enderezando el panel vamos a ser famoso el gago el hombre que enderezó el más famoso de puerto rico y de muchos lugares más el más famoso de youtube porque es que esa competencia yo no sé en dónde fue que me la vamos a buscar un canto de jeep para empezar a ver cómo van los cortes y todo en el jeep amarillo para que eso quede mira chulería gente vinimos aquí a un lugar de un amigo que tiene unos cuantos jeep que se dedica a comprarlos para venderlos en pedazos y tiene un tejota que míralon ahí tiene un pedazo que nos hace falta y tiene el panel bueno para nosotros cuadrar el panel de metal digo el panel de aluminio en ese jeep replantear y darle así lo tenemos que estar dándole en el cat y el pedacito que nos va a hacer falta entonces lo sacamos de ahí de ese jeep y le devolvemos los otros y tiene algo aquí que les puede interesar a un par de gente si tú tienes un buen programador una persona que tenga un programa que puede entrar programa a la computadora de 3.8 jk mira lo que hay aquí un sprint supercharger en 3.8 pero solamente puede ser programado por una persona que tenga hp túnel que puede entrar al programa y hacer la programación cristian por ejemplo neo tuning otra cosa bien importante que tiene este allí aquí debajo tiene dan a 30 y 44 con 513 y arv delantero y trasero si te interesan déjame saber que nos escribes a la tienda te damos el contacto de él y este puede vender el 3.8 ya se vendió pero lo que es el sprint ex está ahí y los dos diferenciales también y me imagino que el montón de cantos de el jk dos puertas que tiene ahí miren qué joyita para venderlo en cantos también y j j j k dos puertas aquí no queda casi nada pero quedan los otros cantitos vamos a ver de qué año este allí o este es 87 al 90 este allí hay otro más ese estado hecho un hueso ahí el jk que les enseñe y este tejota que nosotros lo vamos a llevar para cuadrar mi panel en este panel y todo eso que cogió un golpetazo ahí pero pues está más fácil arreglar ese que el mío porque el mío no tiene ese pedazo necesitamos bien un área ahora sí se puso la cosa fea miren eso tuvo que arrancar el pedazo para jalarlo y que la compuerta cuadrada ya gracias a dios la compuerta está cuadradita bien derechita todo bien nítida cerrando bien ahora pues ya nosotros hemos bregado con esto 20 veces ahora hay que cortar ponerle el pedazo y el aluminio que es el más importante ahí qué pena brother qué pena ya tenemos la caja fuera de la grúa y vamos a trabajar con esta área que planteó que planteó para sacar los pedazos y la grúa con el vídeo de guardia pero sí lo que él dijo y bueno gente y para recogerles a ustedes más información sobre lo que está pasando con el cat este vídeo no lo vamos a subir mañana miércoles vamos a estar subiendo otro vídeo así que mañana continuamos y vemos qué tan rápido podemos resolver para echarlo a correr otra vez pintar que va a ser la parte más difícil no difícil lenta y continuar así que nos vemos en el próximo vídeo gente buenos días buenos días aquí estamos ya mirando cuál va a ser la obra y adiante si ya tiene nalguita el jeep ya tiene una nalga izquierda blanca mejor porque debajo de esa pintura blanca de amarilla la base siempre fue blanca así que blanquita y bien chulería esto es un pañito gente se quedó lo de afuera dentro de él y se está usando este pañito para no tener que usar aquello aquí teníamos ya una mogolla demasiado con el golpe así que mandar a sacar el sillón sacar un par de cosas no se me quemen antes empezó a soldar bueno y miren cómo va el cat miren cómo va puerta ya cuadradita panel cuadrado bien chévere este ya está apuntado en el sitio verdad ahora empezar a soldar un pum 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 spot welding puntos 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 para entonces extraer el panel amarillo y hacer ese corte que va así 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 por aquí vamos aunque mi jeep estaba cortado antes de una manera bien fea porque yo lo tenía bien extremo y al ahora no se le se corte pues en el lado de de acá va a quedar con el cortecito bien bonito que manda una cosa bien chulería así que mañana estamos cortando después que este soldadito bien chévere bueno bueno y miren aquí el cat el cat va poco a poco va bien y ese ruido que escuchan ese ruido le pertenece al vídeo del taller no el vídeo del cat ya está casi red y vamos a tener que pintar todo ese pedazo de panel hasta aquí todo esto completo y montamos el otro panel que no se ha trabajado todavía aquí todavía falta cortar yo creo que un poco más no estoy muy seguro pero miren qué chulería quedó todos fabrici 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 quedó mejor hasta que antes en la que se quedó de hecho de hecho la compuerta cejando súper nítido todo nítido todo bien materiales gracias a sidra autocolor que los mandaron por allá a las millas del diantre y estamos esperando a ver si nos manda la pinturilla así que la semana que viene tenemos el cat bastante listo un poquito más del proceso de todo esto que pasó aquí de gente verdad porque si sigo alargando el vídeo que está bien cortito verdad porque no quiero seguir hablando tanto del tema del jeep pues tendría que no subir el vídeo de lo que están viendo ahora mismo que están viendo y seguir aguantando hasta la semana que viene para aquí ya lo que ellos a batería esto prácticamente lo mismo que ustedes vieron ya allí está totalmente derecho por todos lados nada pasó todo bien lo único que está triste es la capota pero la capota gracias a dios es fibra de vidrio y eso prácticamente cuando se pegue a arreglar queda como si nunca nada hubiese pasado yo espero así que como soy yo el día que aparezco una capotita de lj la compro y la guardo porque ya vi que eso puede pasar así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo y más después les sigo informando del cat en los vídeos del taller nos vemos no olvides suscribirte y la lágrima está por ahí pero seguimos aguantando acá adentro mi bebé antes que se acaba el vídeo ya me había despedido de ustedes ya casi se me salieron las lágrimas gente pero no se salió no se salió quiero enseñarles cómo quedó el cat hoy es viernes ya son las 4 de la tarde voy a grabarles rapidito y ya de aquí ya lo que queda es pintura que ya lo otro no hay tanto que grabar ni tanta cosa así que vamos a enseñarles miren cómo quedó aquí es donde vamos a tirar el color hasta aquí va el amarillo amarillo hasta aquí amarillo aquí amarillo amarillo el plátano quiere que chulería papá 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 miren qué lindo hasta allá y hasta que esta gallita tiramos amarillo aquí tiramos amarillo acá acá pintamos el panel pintamos la compuerta pintamos la tapa de la compuerta que están trabajando la cogió un golpecito y ya el cat quedó red y para disfrutárselo otra vez en el fango gente así que con calma que volvemos otra vez el cat is back y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!